El momento en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo. Esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. El momento en que la humanidad sufre con tantos desamores, ¿y cómo podemos ser instrumento en las manos de Dios para poder servirlo como instrumento? Jesús dijo, preste atención, Jesús dijo, el Espíritu, el Espíritu es el que vivifica. Es decir, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Usted puede notar la diferencia. Cuando él dice, el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha, está diciendo que el Espíritu que entra en nosotros, entra en nuestra cabeza y habla en nuestro intelecto, no en el corazón. El Espíritu Santo no habla al corazón. Y esa es la razón por la que muchas personas han sufrido, aún siendo o diciéndose cristianas, porque les dan oídos a la voz del corazón. Y el corazón no piensa. El corazón no piensa, el corazón solo siente. El corazón siente emoción, el corazón siente tristeza, el corazón siente alegría, el corazón siente deseos, el corazón codicia. Pero la mente, el intelecto, la razón, la inteligencia que Dios nos dio, que es el Espíritu que nosotros tenemos, ese es el que pesa las palabras. Las palabras. Cualquiera que sea la palabra, es pesada en la mente, es evaluada en la mente. Entonces, en la mente decimos, sí o no. La palabra se procesa en el intelecto, para que podamos hacer la mejor elección. Cuando la palabra alcanza el corazón, ahí la cosa se complica. ¿Por qué? Porque el corazón solo siente, el corazón no piensa. Verifique que el apóstol Pablo dijo, ¿Quién entendió? ¿Quién le enseñó a Dios? ¿Quién le dio a Dios la sabiduría? ¿Quién le dio la mente a Dios? Pero, no obstante, dijo Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Él no dijo, tenemos el corazón de Jesús, el corazón de Cristo. No. Él dijo, tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo les es concedida a los que reciben el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Espíritu de la Palabra. La Palabra de Dios. Cuando la Palabra de Dios es pronunciada, es oída, cuando la Palabra cae en nuestro raciocinio, en nuestro intelecto, en nuestra razón, esa Palabra procesada dentro de nosotros, nosotros tenemos el derecho de aceptarla o de rechazarla, de obedecerla o desobedecerla. Eso dependerá de cada uno. Cuando la obedecemos, entonces somos bendecidos. Por eso el Señor Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida. Quiere decir la Palabra de Dios, que es Espíritu y que es vida. Entonces, mi amiga y mi amigo, si a usted no le gusta razonar, si no le gusta pensar, si no le gusta usar su razón, su intelecto, si prefiere comer lo que el mundo le da, entonces usted quedará vacía, triste, solitaria y sus problemas seguirán de la misma manera. Pero si usted es una persona inteligente, que razona, que le gusta pensar, que le gusta razonar, que le gusta medir, que le gusta evaluar, eso se procesa en su cabeza, en su espíritu. Y cuando su espíritu, su cabeza, su intelecto, oye la Palabra de Dios y la pesa y la evalúa y dice, sí, entonces usted recibe vida. Eso es lo que Jesús está diciendo. Él está diciendo, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Usted comprueba que Dios le dijo a Abram, Abram, vete de tu parentela y de la casa de tu padre. Entonces, lo primero que hizo Dios fue hablar con Abram. Y para hablar con Abram, Abram fue un elegido de Dios. Abram fue elegido para oír la voz de Dios y para que Dios pueda hablar con Abram, él descendió de su trono y habló directamente con Abram. Y cuando Abram oyó, inmediatamente obedeció. Él dejó la parentela, dejó sus cosas atrás, sus terrenos, las propiedades, dejó a sus padres, dejó todo. y oyó la palabra y la obedeció. La palabra que Dios le dijo, mira, ve a la tierra que yo te enviaré. Mi amiga y mi amigo, esa es la bendición de las bendiciones. Yo llegué a la Universal con muchísimos problemas. Tenía problemas económicos. Estaba en una miseria total, diría, porque no tenía ni para comer, no tenía para vestir, no tenía nada de dinero, no conseguía trabajo. A pesar de que tenía estudios y tenía experiencia, yo llegué a no tener trabajo. Y sufría mucho por eso, porque tenía chicos y uno como madre sabe que esa situación de tener chicos y no puede darle ni para un té es muy difícil. Yo estaba muy, muy angustiada. Y las cosas fueron empeorando porque mi salud se deterioró. Yo empecé a tener anemia crónica. A raíz de eso, yo tenía muchos mareos. Estaba cansada, ya no estaba animada tampoco para nada. Tenía mal carácter, contestaba mal a todo. Y yo decía que no, que no contestaba mal, pero sin darme cuenta, trataba mal a todas las personas que estaban a mi alrededor. A raíz de eso también, empecé a consumir drogas, tratando de llenar un vacío. Y decía, bueno, amistades nuevas, otra vida. Quería ser una mujer soltera. Salía por las noches. Empecé a consumir más alcohol, cigarrillos. Ya había intentado dos veces suicidarme, pero ese día yo dije, no, acá me mato, me despedí de mis hijos y no quería vivir más. Bueno, así llegué a la Iglesia Universal. Empecé a participar de las reuniones, empezó a ver cambios en mi vida, empecé a conquistar. Mi vida económica cambió. Hoy estoy libre de toda enfermedad, no tengo anemia para nada. Tengo una salud muy bendecida. Hoy tengo un matrimonio muy feliz. Pero bueno, yo seguía perseverando, seguía conquistando, pero yo escuchaba del Espíritu Santo, orientaban que el Espíritu Santo era lo más importante. Veía personas que tenían el Espíritu Santo y yo decía, ellos están siempre sonriendo, felices, digo, no tienen problema estas personas. Decía, yo conquistaba, pero yo me sentía vacía y no disfrutaba de todo lo que tenía, de lo que iba conquistando. En una reunión, recuerdo, me acerqué al altar. No dejé que la ansiedad me gane, porque yo decía, Señor, yo quiero el Espíritu Santo, pero primero quiero cambiar todo lo que te desagrada. Yo entendía que tenía que estar limpia. Cuando llegó el día de entregarme ahí en el altar, no hay muchas palabras para explicarlo, porque no se explica exactamente, pero sentí en el mismo momento, tenía una paz inmensa, una paz que nunca había vivido en toda mi vida. Una alegría, gozo, seguridad, había cambiado, era todo ahí en el mismo instante. Yo ya había acercado de una manera y me fui ya de otra manera. Y eso yo lo vi, lo noté ya al salir de la reunión. Y también se ha notado en mi familia, en mis vecinos, que cuando me veían, me decían que había cambiado. ¿Qué pasaba? Que todos los días estaba alegre. Yo recuerdo que esto es algo quizás tonto, como quiero decir, yo recuerdo que todos los días me levantaba malhumorada. Después de recibir el Espíritu Santo, ya mi día era ya levantarme bien, hablar, que antes no lo hacía. Y ese cambio lo ha notado mi familia, lo he notado yo, que era una de las cosas que más me costaba. Hoy puedo decir que soy una persona totalmente transformada y que soy muy feliz. El Obispo Macedo está más cerca suyo. Además de disfrutar de sus mensajes diarios y estudios bíblicos, usted puede esclarecer dudas y también enviarle sugerencias. Acceda al blog www.obispomacedo.com Cuando llegan palabras para persuadir su corazón, intentando herirlo, lastimarlo y con sentimientos de tristeza y dolor anular su fe. Huya de la emoción, corra a los brazos de Dios para que su fe triunfe. No es momento de parar para lastimarse. La conquista de sus ideales depende de su fe. Sé que se las lágrimas y marche en dirección a la victoria. Ánimo, falta poco, pues al final usted se acordará y sabrá que todo cooperó para que usted conquiste sus sueños. Iglesia Universal del Reino de Dios Mi nombre es Mariela. Yo antes de conocer a Dios estaba en un estado muy depresivo, estaba muy angustiada porque venía de muchos desencuentros amorosos, no tenía suerte en el amor. Mi vida era muy triste, estaba muy vacía, era como que me llenaba de amigos, me llenaba de cosas materiales, pero nada tenía como un sentido para mí. no le encontraba placer a las cosas que hacía, al trabajo, cada día estaba mal. Y con mis amistades también, era como la agresiva del grupo, la que tenían que estar cuidándose para decirme algo porque yo tenía reacciones violentas. Siempre gritando, lo mismo en mi familia. Empecé a tener como pensamientos de para qué estoy acá, o sea, para qué estoy viviendo, para qué vivir, si estoy así, todos los días igual, todos mis días eran igual, eran una rutina tras otra. Yo misma le preguntaba a mi mamá, hasta llegué a cuestionarle, decirle, mamá, ¿por qué me trajiste al mundo? Si yo estoy así, tan mal, ya no quería vivir. Así, yo llegué a la iglesia. Escuché al pastor hablar de la entrega a Dios. Fueron sencillas palabras de decirle, bueno, si es verdad que estás vivo, si el Espíritu Santo hace nuevas todas las cosas, entonces ya un desafío con vos. Yo te entrego mi vida, así como está, toda mal, si es verdad que existes, cambia mi vida. Si no, yo hoy mismo me quito la vida. No quiero vivir más. Así ya no. Y bueno, fue esa determinación que Dios cambió mi vida. El Espíritu Santo me llenó completamente. Fui bautizada con el Espíritu Santo y desde ese momento mi vida empezó a mejorar, a mejorar cada día más y hasta que hubo un cambio 100%. 360 grados, cambié totalmente. Hasta que todas mis familias lo empezaron a notar y a razón de eso mis amistades, que ya estaban acostumbradas a verme así, es como que se empezaron a extrañar. Incluso mi mejor amiga que envió el cambio en mí y gracias a ese cambio ella también se convirtió, recibió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo llenó no solo mi vida, sino la de mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, todos. Fue maravilloso lo que hizo el Espíritu Santo por mí, por mis amistades también. Es inexplicable lo que el Espíritu Santo hace en la vida de las personas que desean cambiar de vida, desean dejar aquello que pensaban que era bueno y que estaban construyendo con la fuerza de su brazo y después ven que todo aquello construido se viene abajo y que ya no saben dónde, cuál es la salida, dónde ir, que golpearon muchísimas puertas y ya no saben qué hacer. Yo se los recomiendo. El Espíritu Santo es lo más maravilloso que existe. No se puede explicar con palabras ni con sentimientos, no hay cosa que lo iguale. Hay que hacer la prueba. Hoy tengo muchas ganas de hacer cosas. O sea, todos esos años que yo estuve desperdiciándolos, hoy por hoy no me alcanza el tiempo. Yo hoy vivo minutos, segundos y horas. Estoy activa haciendo cosas, tengo ganas de estudiar, tengo ganas de hacer un montón de cosas. Gracias por ver el video.